Nacido como una evolución al control del Super Nintendo, el control del PlayStation se ha convertido en uno de los referentes de la industria, y gracias a la presión de la competencia, desde la generación pasada es compatible con más plataformas, por lo que es una excelente opción para el que busca un control general. Tiene mucha calidad, hay mucha disponibilidad y, aunque no son baratos, expone funcionalidades adicionales que luego no sabemos ni siquiera que tiene y que podemos aprovechar. En este video vamos a ver el nuevo control del PlayStation 5, el DualSense, y qué tal funciona fuera de su ecosistema natural probándolo con Windows, Android y iOS. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Desde su humilde origen como evolución del control del Super Nintendo, los controles del PlayStation han sido uno tras otro siempre una clara evolución del mismo control, y el día de hoy posiblemente sea el control más conocido. Y desde que le agregaron las palancas analógicas en el Dual Analog, el diseño general se ha mantenido intacto hasta el día de hoy. Sin embargo, cada versión ha traído nuevas funcionalidades. Durante el PlayStation 1, Sony apenas aprendía y no tenía claro a dónde ir, por eso hubo tres diferentes. El original, el Dual Analog, que agregaba las palancas analógicas para competir con el Nintendo 64, y el DualShock, que agregaba las funciones de vibración. Y cuando liberaron el PlayStation 2, parecía que habían seguido con el mismo control, pero el DualShock 2 agregaba la posibilidad de medir la presión en sus botones frontales, que supone hacerlos analógicos. Pero en práctica, era imposible entender el nivel de presión sin un indicador en pantalla. Por eso, abandonaron esa funcionalidad para el PlayStation 3, y copiarían la excelente idea de hacer R2 y L2 analógicos, pero en base a profundidad y no presión, que los hacía ideales para juegos de carreras. Además, copiando la moda que había empezado el Wii, incluía sensores de movimiento que le daban su nombre, el 6-axis. Pero de poco sirvió, en especial, porque habían quitado la funcionalidad de vibración, por lo cual al poco tiempo los hizo traer el DualShock 3, que retenía los sensores de movimiento, pero revivía la función de vibración. Y con el DualShock 4, las cosas empezaban a quedar más claras. Ya no es idéntico al original. Sony aceptó que el diseño no era tan cómodo, por lo que tiene agarraderas más redondeadas. Y además de los botones adicionales, agregaba también un touchpad, una bocina, otra copia del Wii y una luz RGB para más frames. Y, por primera vez, Sony abrirá la compatibilidad de su control a otras plataformas de manera oficial. Y toda esta historia nos trae hasta aquí, con el DualSense, el control oficial del PS5. En la caja no viene más que el control y un pequeño manual. Este tiene la misma funcionalidad que el control del PS4 y, como todos, agrega nuevas. La primera es el sistema de vibración avanzado, desarrollado por la misma empresa que hizo el del Nintendo Switch. Este produce vibraciones más realistas por medio de movimientos muy precisos. Supuestamente, lo suficientemente detallado como para poder distinguir si tu personaje está caminando en piso o en pasto. El segundo, los gatillos adaptativos. L2 y R2 ahora incluyen actuadores para generar vibraciones, para cambiar la resistencia al movimiento o inclusive bloquearlo. Todo para simular diferentes situaciones durante el juego. Y el último es la inclusión de un micrófono dentro del control. Y lo mejor es que toda esta funcionalidad no está limitada solo para el PlayStation. También la tienes disponible en la PC cuando los juegos son compatibles. En cuestión de diseño, por primera vez deja los círculos en donde estaba el D-pad y los botones frontales. Y estos ahora simplemente están sobre la superficie del control. Pero usarlos es exactamente igual. Las palancas analógicas se sienten muy similar, aunque un poquito más duras en el traslado. Y ahora tienen una textura con un patrón alrededor. Aunque el material es igual de goma. Esperemos que duren más que las anteriores que tendían a ponerse pegajosas. También tienen su típico click para R3 y L3. Los botones frontales ahora tienen un tacto más duro, con el mismo traslado corto que los anteriores. Por primera vez no tienen marcados los colores clásicos, sino que respetan el color del control. Del cual también hay muchos colores y con disponibilidad general, no solo en ediciones especiales. Estos ahora son de plástico transparente que muestran la figura al fondo. Los botones superiores tienen tactos muy similares a los del PlayStation 4. Con R1 y L1 tenían una sensación táctil un poco mejorada. Y los analógicos ahora tienen un poco más de traslado. Y cuentan con las nuevas funciones que ya mencioné. El D-pad tiene el mismo plástico transparente que los botones frontales y se siente mucho mejor al usarlo. Las direcciones tienen una sensación muy clara y se atoran menos al hacer traslados. El resto de los botones se sienten igual y junto con la bocina están en el mismo lugar. Aunque el touchpad deja de tener el patrón de puntitos y ahora simplemente tiene el color del control. Y el RGB ahora lo vemos alrededor en vez de ser solamente una línea arriba. Abajo podemos ver el nuevo orificio para el micrófono y el único botón nuevo que sirve para callarlo. En general es muy similar, pero las agarraderas son un poquito más gruesas por lo que tal vez sientas que las palancas están un poquito más lejos. Lo que sí es que es bastante más pesado. 280 gramos contra 210 del anterior. Esto por toda la tecnología nueva que tiene y una pila del doble tamaño. Por cierto, ahora se carga con puerto USB-C. Para apagarlo deja presionado el botón con el logo del PlayStation y no olvides hacerlo porque no se apagará solo hasta que se acabe la pila. Ya tuvimos muchas especificaciones así que vamos a las pruebas. Y empezamos con el favorito del canal, iOS. Como creen obviamente con Android. Empecé probando con mi Poco F2 el cual lo regresé a Android 11 por problemas. Pero atentos porque este control en Android 11 y en Android 12 cuenta dos historias muy muy diferentes. Emparejarlo es fácil si ya sabes el truco. Presiona el botón de compartir y el botón de PlayStation. Esto lo inicia en el modo de emparejamiento. Luego es cosa de buscarlo y emparejarlo con nuestro teléfono. Una vez conectado se ilumina en azul. ¿Quieres menos latencia? Puedes conectarlo también directo al teléfono con un cable USB-C a USB-C. En este caso las luces se iluminan y parpadean lento ya que la pila se está cargando. El único problema que tuvimos por USB es que también lo detecta como audífonos y eso corta el sonido de las bocinas. Y aunque el control tiene su bocina y conector de audífonos, por ahí no se escucha nada. La única manera fue conectando unos audífonos adicionales para escuchar el juego. En el Gamepad Tester podemos ver que la señal que envía algunos botones es extraña. Por ejemplo, las palancas envían Start y Select. Y el botón de compartir y menú R2 y L2. Y muchos cambios raros más. Esto nos afectó en Rush Rally, donde tuvimos que configurar manualmente acelerador y freno para tenernos en el lugar correcto. Eso sí, funcionan todos los botones, inclusive el click del touchpad. El dibujo de las palancas es muy parejo y preciso, con las esquinas bien redondeadas. Y en ningún momento se sale, no importando la velocidad con la que jales. Sin problemas, uno de los mejores que hemos probado. Para Call of Duty es ideal. El juego lo detecta a la primera y se configura para enseñar qué botones usar. Solo tienes que cambiar la configuración del tipo de control. Y hay pantallas que todavía tienes que tocar. Eso sí, te ponen a jugar con gente que también tiene control, por lo que las partidas deben ser más pareja. En el juego funciona como cualquier shooter. Las palancas son perfectamente lineales y muy suaves. Es muy fácil apuntar si estás acostumbrado a jugar con control. Todos los botones funcionan perfectamente. Traté de usarlo para PS Remote Play para jugar con mi PlayStation 4 en el teléfono. Pero la aplicación no lo detecta como un control oficial y simplemente no te deja usarlo. Y si no lo puedo usar para jugar en mi PlayStation, lo siguiente fue probar con la Xbox por medio de xCloud. Y aquí sí funciona, pero los controles son un desmadre. Simplemente no están en su lugar. Principalmente R2 y L2, que son los más importantes en Forza Horizon. Traté de cambiar la configuración dentro del juego, pero ahora los detecta como digitales, que no es lo mismo. Y los botones frontales son un relajo. Definitivamente no es buena opción. Así que lo siguiente fue probar con emulación y aprovechar para hacer las pruebas de precisión y secuencias del D-pad. El mismo problema del lugar de los botones afecta en Retro Arch, pero se soluciona fácil al hacer una asignación completa del control. Ya con esto pudimos probar Contra 3, donde la separación de las direcciones es muy buena. Puedes llegar a mezclarlas, pero requiere mucha presión, así que nunca te va a pasar accidentalmente. Igual que los anteriores, para precisión es excelente. Donde sí cambié un poco con los anteriores, es en las pruebas de secuencia. No te preocupes, sí funciona bien, y no tuve problema en sacar ninguno de los poderes. Y sin falla. El detalle es la nueva textura, la cual es súper lisa, y lo que hace que no resbalen tan suave tus dedos como en los anteriores. Cambié un poquito sí, pero sigue siendo un excelente D-pad. En el iPhone, las cosas son un poquito mejor. Primero que nada, desde que lo emparejas aparece como un DualSense, no como un wireless controller. Otra cosa curiosa es que la luz se ilumina en naranja y no en azul. En la prueba del Gamepad, todos los botones están en el lugar correcto, lo que habla de una integración mucho más trabajada. Y se ve al momento de jugar. Probamos primero con Dead Cells y funciona perfecto. Todos los botones aparecen marcados con el símbolo correcto, y la respuesta a toda acción es inmediata. Por lo que decidí también probar en xCloud. Y aquí el cambio es muy importante. Al estar todos los botones en el lugar correcto, jugar es tan simple como si tuvieras conectado un control de Xbox. Todo funciona a la perfección, incluyendo los gatillos analógicos. Si prefieres el control del PlayStation, pero quieres jugar juegos de Xbox, esta es la opción perfecta. Y como podemos volver a jugar Fortnite en iOS, aunque sea por medio de xCloud, jugué una partida y muy bien. Las palancas analógicas tienen muy buena sensación al moverlas, y tienen una resistencia perfecta para que apuntar sea fácil. En los pocos minutos que jugué, puede por lo menos hacer algunos kills. Y funcionó tan bien en el iPhone, que me dejó pensando si los problemas con Android podían ser por la versión. Por lo que empecé las pruebas otra vez, pero utilizando el Galaxy S22 Plus. Y la historia es completamente diferente. Aquí simplemente funciona perfecto. Los controles los detecta en su lugar. Y con esto, todos los problemas que habíamos tenido con PS Remote Play y xCloud desaparecieron. Pude usar las dos aplicaciones sin problemas y sin tener que configurar nada más. Ahora sí, el control lo detecta a la perfección. Y es la única manera de usar este control para jugar PlayStation 4, porque no se puede conectar directamente. Incluso funciona el touchpad como mouse dentro de Android, que no es muy útil, pero es bueno saberlo. Y aprovechado también lo usé en la Ether SX2, que es ideal. No solo lo detecta y lo configura perfectamente, incluso se siente la vibración en el control. Así que el resultado en Android puede variar mucho si no estás en Android 12. Y tal vez ni siquiera es un problema con la versión, sino con el fabricante del teléfono, ya que ellos son los que deciden qué controladores incluir. Pero bueno, mientras en Android 11 nos dio problemas, en Android 12 y también en iOS, perfecto. Es uno de los mejores controles que puedes comprar. Ahora revisemos el soporte en PC. Y aquí es donde vemos la nueva filosofía de Sony. Porque no solo existe la opción para utilizar las funciones adicionales del control. También ofrecen un software que te permite actualizar el firmware, por lo que no necesitas un PlayStation 5 para nada. Si conectas el control por USB, verás que Windows, además de conectar el control, agrega dos dispositivos de audio. Uno para el micrófono y otro para la bocina. Sin embargo, para que funcione bien, necesitamos hacer un pequeño cambio en Windows. Para esto, damos clic derecho en la bocina. Abrimos Abrir configuraciones de sonido. Y buscamos el menú Panel de control del sonido. Ahora buscamos las bocinas asignadas al wireless controller. Y damos clic en configurar. En la siguiente pantalla, damos siguiente. Y ahora activamos estos dos checks. Después de hacerlo, puedes volver a abrirlo y verás que al sonar las bocinas traseras, sentirás la vibración en el control. Y esto mismo te permite usar audífonos conectados al control. E incluso el micrófono. Por lo que puedes usarlo como una solución única para un chat de voz. Pero no esperes que la calidad del micrófono sea de lo mejor. Toda esta parte la grabé con ese micrófono. No es lo mejor, pero es más que suficiente. El único detalle de todo esto es que requiere que estés conectado por USB. Esperemos que Sony libere controladores para poderlo hacer por Bluetooth. Porque la otra funcionalidad importante, los gatillos adaptativos, sí funcionan tanto por cable o inalámbrico. Su uso depende de que los programadores lo soporten en el juego. En teoría, estas dos funcionalidades están soportadas en Genshin Impact. Pero, mientras la vibración de repente se siente, los gatillos siempre se mantuvieron igual. Pero en Dead Loop, todo funciona a la perfección. La vibración avanzada y los gatillos. Y se sienten igual que si lo estuvieras jugando en el PlayStation 5. En serio, es una maravilla que Sony permita la implementación de estas funcionalidades en otras plataformas. Y no obligarnos a gastar un reñón en comprar su nueva consola. La compatibilidad con el resto de los juegos es como te la esperas. En Steam funciona con cualquier juego gracias a las funciones de compatibilidad de la plataforma. En los juegos del Epic Store también funcionó. Con soporte nativo tanto en Rocket League como en Fortnite. Incluso, todo se muestra con los iconos correctos del control. Donde sí no funcionó, es en los juegos de la plataforma Xbox. Afortunadamente, lo puedes hacer funcionar con la aplicación DS for Windows. Esta estaba hecha para el DualShock 4. Pero, lo han ido incluyendo las funciones del DualSense. Con esta puedes cambiar la manera en la que el control funciona con la computadora, para que aparezca como un control exímulo. Y aquí usarlo en cualquier juego de Xbox o xCloud. Incluso soporta la vibración, aunque obviamente no la avanzada ni la de los gatillos. Y DS for Windows además te habilita funciones adicionales, como poder usar el touchpad como mouse en Windows, probar los triggers adaptativos, utilizar los controles por movimiento y mucho más. Ahora sí que es una aplicación obligatoria para cualquiera que quiera usar este control en una PC. En general, tienes disponible toda la funcional control pero en Windows. Lo que la verdad, lo hace uno de los mejores controles para esta plataforma. Y creo que también un control ideal si tienes una computadora conectada a tu televisor. Ya que el touchpad te da esa funcionalidad que Windows necesita sin la necesidad de tener un mouse real. Muy bien en todo. Para finalizar está el precio. Oficialmente cuesta $70 en Estados Unidos y $1500 en México. Aunque por fin empezaron a ponerlos en descuento. Justo hoy está esta promoción donde está de $1200 a $1300 dependiendo del color. La verdad es que desde que empezó Microsoft abrí la compatibilidad de estos controles a otras plataformas y de que Sony decidió responder haciendo lo mismo, se ha hecho mucho más fácil tener un control que funcione donde sea. Y el DualSense es simplemente esta siguiente opción por parte de Sony. Un control de primer nivel muy útil aunque no tengas PlayStation. Checa también esta reseña que hicimos del Xbox Elite 2. O el 8BitDo SN30 Pro Plus y Pro 2. Otras excelentes opciones. Y no olvides darle like y suscribirte. Recuerda. Juegos Retro. Tecnología moderna. De Cervatec.